La asociación, digamos, estuvo muy fuerte en los años 80 y 90 haciendo un campeonato argentino y todo en el año 94 y un poco porque los que éramos jóvenes en ese momento nos fuimos a estudiar y demás, un poco desvaneció y ahora un poco más viejos, con menos pelos y todo volvimos y dijimos, bueno, vamos a, digamos, otra vez a sembrar y tener nuevos chicos y demás y hace más o menos seis años que volvimos a armar la asociación hemos ido pasando cada uno por diferentes lugares yo era tesorero antes, ahora estoy presidente pero esto es todo rotativo porque es pulmón nada más el tiempo de cada uno y bueno, pudimos retomar de vuelta con la asociación y bueno, tener cerca de 150 chicos en la provincia que juegan así que bueno, estamos en eso, con buena cantidad de chicos con escuelitas, digamos, gratuitas de iniciación y otras escuelas en nuestra asociación propia en Lope de Vega 524, acá Santa Rosa y bueno, este fin de semana seguimos con la segunda fecha del torneo pampeano nosotros tenemos ocho fechas durante el año y bueno, la idea es un poco tratar de que los que quieran pasar al deporte y digamos, una competencia sana vengan, participen y bueno, ayudarlos un poquito también a que vayan mejorando vamos a recordar entonces, Lope de Vega 524 para todos aquellos que quieran más información y durante el fin de semana se lleva adelante este torneo se puede ir de espectador, ¿no? imagino la familia anda por ahí, quiere pasar no hay problema no hay ni un problema ¿horarios? y el horario, comenzamos con los chicos a las 10 de la mañana continuando a las 13 horas con las categorías terceras o los mayores aficionados y bueno, alrededor de las 16 horas está jugando la categoría primera que es digamos la más avanzada que también es interesante para que todos lo vean y vean un poco hasta dónde hasta dónde se puede llegar dentro de todo el nivel acá ¡Gracias! ¡Gracias!